¿Qué es la investigación de los compañeros periodistas? ¿Qué es la investigación de los compañeros periodistas? En las cercanías de la reserva del Baracayú, en el departamento de Canindeyú. Ellos dicen que sin bosques no tendrán animales, sin bosques no tendrán arroyos, sin bosques no tendrán vida, básicamente. Esto engloba de alguna forma lo que hoy están viviendo, porque están sufriendo del avance de cultivos mecanizados, están sufriendo la tala indiscriminada de sus bosques. Esto amenaza, según dicen, contra su propio estilo de vida, amenaza contra su subsistencia. Además agregan otra denuncia. Esto hace evidentemente al drama social que viven los indígenas o estos indígenas en este lugar en particular. Dicen que hay personas que intentan desalojarlos de lo que ellos consideran sus territorios, de lo que ellos consideran sus tierras ancestrales, para convertir sus bosques en campos de agricultura y ganadería. Y esto me parece muy importante recalcar, está prohibido hacer esta conversión del suelo por la ley de deforestación cero. A continuación, el tercer informe especial sobre deforestación, el cáncer de pulmón del planeta. El cáncer de pulmón del planeta. Su comunidad se asienta en un terreno rico en bosques, pero que está siendo amenazado por quienes extraen rollos en gran cantidad. Viven en Canindeyú, en cercanías de la reserva del Maracayú. Comenta que ingresan con tractores y camiones a sacar sus árboles. Estos indígenas se apoderaron de un tractor, un establecimiento, y expulsaron a sus ocupantes. Los responsabilizan de la masiva deforestación en su territorio. Historias verdaderamente desgarradoras existen en la comunidad Aba Guaraní en Corpus Christi. Estas personas pretendieron ser desalojadas a tiros de lo que ellos llaman sus tierras ancestrales, para convertir supuestamente estos terrenos en campos de agricultura y ganadería. Comenzarios, en lo que yo Recuerdo por el trabajo de economía, 13 indígenas resultaron heridos durante el intento de desalojo que, según denuncian, no fue efectuado por la policía, sino por empleados de quien aparentemente pretende esas tierras. Entre los heridos está una niña de 5 años. En el caso de los heridos, las mujeres se vuelven a la derecha por un lado. En el caso de los heridos, las mujeres se vuelven a la derecha, y en el caso de los heridos. En los heridos, las mujeres se vuelven hacia adelante. Y luego, hay que estar conmigo en la derecha. Por lo menos, los heridos están en la derecha. La gente está viviendo y no es una brazillera. Es una granja de gente, y es muy buena. Los heridos están viviendo en la derecha. y ahí está. No se puede ver que la gente se vaya a ver. La gente se ve, que la gente se ve, que la gente se va a ver. Más información www.mesmerism.info 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 Estos indígenas se asientan sobre 5.000 hectáreas ubicadas en la zona de Canindeyu, como les decía, en cercanías de la reserva del Baracayú. Acá tenemos la reserva del Baracayú. Ellos se ubican más o menos en este sector, en esta zona. Están básicamente rodeados ya de plantaciones y de cultivos y lo que ya denunciaban. Ingresan frecuentemente hacia sus bosques para robar árboles y bueno, todo esto que implica el negocio ilegal de rollos. Mañana, por supuesto, continuamos con el último informe especial sobre deforestación. Queremos hablarles sobre algunos de los casos quizás más enigmáticos en el interior del país, que tienen que ver con casos también de grandes extensiones de bosques que fueron deforestados, en algunos casos lastimosamente o lamentablemente sin ningún tipo de sanción. También hablamos de lo que representa la contaminación del aire, porque ustedes sabrán, los bosques, los árboles sirven como una especie de filtro purificador del aire. Bueno, con menos árboles, evidentemente, todo esto que vemos a diario, la contaminación que sufre el aire a consecuencia, por ejemplo, del mal estado de los vehículos, también se vea afectado o nos veremos afectados a raíz de esta problemática. Y vernos afectados implica enfermedades, lamentablemente. Mañana, otro informe especial más, el último de esta serie sobre deforestación, el cáncer de pulmón del planeta, compañeros. Y bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a esperar mañana esta apasionante serie. Señora.